Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a ir revisando muchas cosas que están ocurriendo. Misteriosos sonidos se están sintiendo en Colombia, en varios departamentos. Hay curiosidad, no hay mucha seguridad qué es lo que es este extraño sonido que se está sintiendo. Preocupación por lo tanto por estas personas que están sintiendo estos raros ruidos. Vamos a revisar también todo lo que está pasando en nuestros cielos. Hicimos una grabación especial con todo lo que está pasando. Estamos en búsqueda del planeta Nibiru también. Vamos a hacer toda una búsqueda con ello y además vamos a ir revisando cómo se encuentran los planetas en este minuto alineados. Así que atentos a este programa, no te lo pierdas. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias y nuestros videos. Desde ya, apóyanos, hazte miembro del canal en el botón Join o unirse. Y síganos en nuestras redes sociales. Ahí también en nuestro sitio web KL Magazine, un sitio de noticias escritas. Desde ya, muchas gracias a todos. Volvemos a grabar la luna y los planetas que están en otra posición. Estamos observando la luna, que está esta vez en la posición de abajo. Luego lo sigue Saturno. Más arriba se encuentra Júpiter. Cambiaron de posición el día de hoy. Nos acercamos. Las lunas de Júpiter también cambiaron de posición. Estamos viendo la luna de Júpiter, la superior, Ganímides. Luego se encuentra Io, Calisto, la que se ve abajo de Calisto, muy cerca de Júpiter. Y Europa, la que está abajo. Ganímides, Io, Calisto, Europa. En ese orden aparecen las lunas de Júpiter. Ahí vamos a grabar Saturno. Estamos en la búsqueda del planeta Saturno. Saturno con sus anillos. Hermoso lo que son los anillos de Saturno que estamos viendo en este minuto. Estamos también en búsqueda. Dice que el planeta X se encontraría entre Saturno y Júpiter. A ver si logramos captar algo en este día. Estamos enfocando en la luna. El día de ayer estuvo con un halo rojizo bien intenso. Mucha gente nos hizo ese comentario en el video que realizamos en la conjunción de Júpiter con la luna. Ahí tenemos todo lo que es la luna con sus cráteres. En este 2 de agosto estamos presenciando la luna llena de Esturión. ¿Qué es lo que es esta luna llena de Esturión? Muchos se pueden preguntar esto. Recuerda que puedes apoyarnos ahí en el chat, dejando tus comentarios, apoyándonos con un superchat o haciéndote miembro de nuestro canal. ¿Qué es lo que es entonces esta luna de Esturión? Según la tradición, los nombres dados a las lunas llenas están relacionados principalmente con peculiaridades de una estación particular o las actividades estacionales. La luna llena de agosto se llama la luna de Esturión porque durante este periodo de verano era fácil pescar el mayor pez de agua dulce, el Esturión. En los grandes lagos norteamericanos se hacía esto. Por lo tanto, por eso le pusieron de esta manera. La luna llena de agosto se llama la luna de Arandano, la luna de trigo y la luna de maíz verde. Son todos los nombres tradicionales que se le dan a la luna. Estamos revisando las imágenes. Recuerda suscribirte al canal y presionar la campanita, no lo olvides. Acá estamos comentando mientras observamos el cielo. Estamos mirando los cráteres de la luna. Si ven algún objeto o algo, también déjanos tu opinión, tu comentario. Muchas veces podemos ver algunos de los objetos que se puedan cruzar por la luna. Estamos observando todas las regiones de este sector, vigilando la luna. Se ve bastante nítido. Imágenes impresionantes captadas por nuestras cámaras. Estuvimos grabando para ustedes, para poder observar estas imágenes del espacio. Ahí se me arrancó un poquito la luna. Estuvimos grabando para ustedes, Vamos a buscar a ver si se puede ver alguna estrella extraña por ahí. Dicen que está entre Júpiter y Saturno, lo que sería el planeta Nibiru. Ahí estamos apuntando. Ahí volvemos a apuntar a Saturno, buscando en la cercanía, a ver si logramos divisar algún otro objeto por ahí cerca. Vamos a estar mirando muy atentos. Si ustedes pueden ayudar. Estamos buscando alrededor. Estamos mirando a lo que es Júpiter con sus lunas. Como les había dicho, Géminis, Io, Calixto y Europa son las lunas que acompañan al gigantesco gaseoso, el planeta Júpiter, el cual su mancha está desapareciendo. La famosa mancha de Júpiter. Ahí. Lo que está al lado de Júpiter, esa sí que no sé lo que es. Conozco las cuatro lunas, pero ese objeto que aparece ahí, al lado, ese que estoy enfocando ahora, no sé a qué pertenece. Son siempre esas cuatro lunas que se ven, de Júpiter. Esas cuatro. Y lo que está allá, no lo había visto. Está bien curioso ese objeto que está cercano a las cuatro lunas de Júpiter. Vamos a averiguar de qué se trata. Voy a tratar de buscar en algún programa de astronomía para ver si hay alguna estrella o algún planeta que coincida con lo que estamos observando en este minuto. Ahí tenemos las cuatro lunas conocidas que se ven a simple vista, o con telescopio más bien, que son las que se logran ver desde la Tierra. Y cercano a ellas se ve un puntito bien difuso. Eso que está ahí podría tratarse de algo diferente. Vamos a buscar. Estoy acá tratando de revisar información en aplicaciones de astronomía. A ver si me pueden dar la indicación de qué se trata esto que estamos observando. Está bastante, bastante interesante. No olvides dejar tu like en apoyo mientras transmitimos en este momento. Según los datos que estoy verificando lo que estaría en ese sector corresponde a lo que sería HIP 95516. No se trata de una impresora aunque parezca el nombre que lo fuera. Se trata de una estrella. Está cercana entonces ahí a lo que es Júpiter. Esta es una estrella muy brillante. La HIP 95516. Es un objeto astronómico que brilla con luz propia. Y precisamente se trata de una esfera de plasma que mantiene su forma gracias a un equilibrio hidrostático de fuerzas. Eso se trata entonces de lo que estamos observando en este minuto que estábamos revisando ahí cerquita de Júpiter. Así que no es el planeta X que ha descartado. Lo que se está viendo en este momento es el HIP 95516. Una estrella entonces que se encuentra en ese lugar. Acá seguimos con la Luna observando, vigilando a ver qué va a pasar. Hay que estar siempre atentos a lo que sucede en la Luna. Generalmente estamos observando como les comentaba el día de ayer estuvo muy linda con un halo rojizo que mucha gente la vio desde diferentes países. Y se logra ver también que se forma ese color rojizo muchas veces producto de la temperatura que hay allá arriba. se cristalizan. Se cristalizan y logra reflejarse de esa manera con ese color. Estamos tratando de hacer más búsquedas a ver si logramos detectar alguna otra estrella que no conozcamos. Ahí tenemos a Saturno chiquitito y Júpiter arriba como ven ustedes. Parte superior Júpiter y Saturno abajo. Más abajito está la Luna. Interesante observar el espacio. Agradecemos a todos los que nos están acompañando en este momento. Es muy importante que nos comentes que estamos apuntando hacia el cielo las zonas más oscuras a ver si detectamos algo. Y nos encontramos de nuevo con Júpiter y sus cuatro lunas. Pasando a otra información misteriosos ruidos se están escuchando en Colombia. Sí, estos extraños sonidos se pudieron escuchar en distintos lugares de Colombia como en Manizales en Pereira Bogotá y muchos otros. Fueron estruendos muy fuertes y continuos que fueron reportados por los ciudadanos en las redes sociales y además de estos sonidos también se pudieron observar formaciones de luces bastante extrañas en algunos de los videos que están circulando en las redes sociales se pueden observar. Todo esto fue registrado por distintas personas en las redes sociales y desde distintos lugares como en Caldas y Valle del Cauca todos en Colombia pudieron grabar con sus cámaras para poder registrar este fenómeno. Vamos a revisar los videos así que quédate muy muy pendiente. La gente que pudo escuchar estos sonidos señaló que se parecían mucho a los aviones de carga cuando estaban despegando pero lo más curioso era que en ese momento no se observó ningún avión en el lugar. Además fue durante mucho tiempo algunas de las personas que pudieron escucharlos dicen que incluso sonó más de media hora. Eso es lo curioso el rato que duró todo este sonido. Sí, fue mucho tiempo y además no solamente fue un día sino que fueron varios días consecutivos en que se escucharon estos sonidos entonces estos videos comenzaron ya a viralizarse a llegar a otros sectores hasta que tuvieron que dar una explicación. Algunas de las personas que pudieron registrar esto lo relacionaban con las trompetas del apocalipsis o los de Hume surgieron muchas teorías conspirativas inmediatamente sobre todo debido a los tiempos que estamos viviendo. Incluso una de las personas que dejó el registro en Twitter escribió qué es lo que está sonando así definitivamente el mundo se va a acabar el apocalipsis ha llegado fueron las palabras de una de las personas que registró todo esto. Uno de los principales reportes proviene de Manizales en él describen que fue un ruido demasiado duro las personas salieron a las ventanas a cerciorarse de qué era el sonido o qué era lo que estaban escuchando miraron durante varios minutos a ver si aparecía algún avión pero no hubo ningún indicio de que apareciera alguno otro de los reportes fue un caso en el valle del cauca que describieron el sonido como algo muy fuerte además aterrador también las personas pensaron que se podría tratar de un avión pero en esta oportunidad tampoco apareció ninguna ningún avión cercano de acuerdo a lo que informaron los expertos este fenómeno se trataría de un fenómeno natural que no anuncia el fin del mundo como muchas de las personas que hicieron sus registros lo pensaron y su nombre es el cielo moto y se produce por fricciones moleculares que generan ondas de sonido recordemos que la primera vez que escuchamos este término del cielo moto fue hace unos meses atrás cuando este mismo fenómeno se dio en argentina y luego de eso las autoridades o los expertos tuvieron que salir a dar una explicación y de ahí es la primera vez o una de las primeras veces que ya escuchamos más frecuentemente este término del cielo moto que son fuertes truenos y tormentas que están muy lejanas inclusive podrían ser meteoritos que entran y chocan en la parte alta de la atmósfera la más reconocida es el impacto de dos masas de aire diferente hay una masa de aire cálido y otra masa de aire frío esta es la explicación que entregó el meteorólogo cristian auscategui explicaciones que siempre están dando los científicos esto apareció en varios medios de prensa que dicen que lo dijo la NASA bueno en todo caso los expertos insisten y reiteran que esto se trataría de un fenómeno natural y además es un además en Cali se presentó otro hecho extraño en el cielo ya que los ciudadanos en ese lugar reportaron el pasado 31 de julio que llevaban varios minutos viendo ráfagas sin ningún sonido sin embargo algunos usuarios se refirieron a este hecho en las redes sociales y aseguraron que eran relámpagos porque recordemos que también reportaron en algunos sectores que había luces ay no me recitó no no para muchas personas esto es bien bien curioso entonces sigue la interrogante que son estos sonidos los famosos de hum como les llaman o las trompetas del apocalipsis prefiero quedarme con ese nombre que con lo que le han entregado en varios medios de prensa últimamente sin embargo siempre queda la duda no están las explicaciones que sean satisfactorias así que ahí lo dejamos también a criterio de cada uno de ustedes pueden sacar sus propias conclusiones gracias 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 gracias